Bien, nosotros continuamos con más información. Se llevó a cabo una charla, debate sobre trata de personas en el colegio secundario número 14. Participaron alumnos, docentes y también miembros de la hermandad del Santísimo Redentor de Rosario, provincia de Santa Fe. Hablamos entre otros con el profesor Germán Villar que esto nos decía. Hoy tenemos la posibilidad y la suerte de tener a dos hermanas que han viajado de la ciudad de Rosario, Santa Fe, y que están recorriendo la zona norte de la provincia de Santa Cruz, han estado en Caleta Olivia, en Las Heras, y hoy tenemos la suerte de tenerlas acá en Pico Truncado. Y ellas nos van a hablar sobre un tema muy, pero muy delicado que atraviesa toda la sociedad argentina y en todo el mundo también, que es el tema de la trata de personas. Así que hoy vamos a tener la compañía de las hermanas Mirta y Shirley, que van a hablar a todo el alumnado del Colegio 14 sobre esta triste y dura realidad que viven muchas mujeres en nuestro país. ¿Cómo surgió la idea de realizar este debate, de realizar esta charla acá en el colegio? Bueno, yo tuve la posibilidad de hablar con el padre Marcelo y me comentó de que estaba la posibilidad de que vengan estas hermanas. Así que yo traje esta oferta, esta posibilidad acá a la rectoría, a la profesora Sonia Córdoba, que está acá de la dirección del colegio, y ella muy encantada y a gusto decidió que sí, que se tenía que hacer la charla porque, como te digo, es una temática muy, pero muy interesante, más para todos los jóvenes de nuestra institución. Más allá de esta charla, ¿a esta temática se la viene tratando en el aula? Sí, siempre se habla de esta temática en las materias específicas y no viene mal traer una mirada a distintas, que son estas hermanas que trabajan en forma directa, bueno, seguramente después vas a tener la posibilidad de hablar con ellas y te van a contar mejor con este tema de mujeres de trata y en situación de prostitución. Así que estamos muy contentos de que nuestros jóvenes, nuestras niñas, nuestros adolescentes puedan escuchar esta charla, se puedan interiorizar el tema y estar preparadas para su vida cotidiana. Con lo que se trabaja en el aula, ¿los chicos saben qué es la trata? ¿Saben cómo manejarse? ¿Cómo cuidarse, sobre todo? Yo creo que sí, pero nunca está de más profundizar en el tema. Siempre hay que tratar de que los chicos sepan más, conozcan más, estén bien informados, para que no sean víctimas de esta situación. Así que nosotros tenemos que estar preparados y preparar a nuestros jóvenes, porque siempre nosotros, los mayores tenemos un tema, que los jóvenes no les interesa, que los jóvenes no están preparados, que los jóvenes no se preocupan por nada, que viven en su mundo, pero si nosotros les damos las posibilidades y las herramientas necesarias para que los jóvenes puedan actuar, yo creo que son un ejemplo en muchas cosas que hacen nuestros jóvenes. Entonces yo creo que es responsabilidad de los mayores que nuestros jóvenes estén preparados, no para el futuro, porque muchas veces los jóvenes son el futuro, no, los jóvenes tienen que estar preparados para vivir el presente, y esta es una realidad que la afecta en el presente. No tenemos que esperar que pase entruncado o que algunos de nuestros alumnos o miembros de nuestra sociedad sea víctima de la trata para que recién comencemos a hablar del tema. No tenemos que esperar que pase algo malo para hablar, siempre hay que prevenir. También hablaron las hermanas o latas del Santísimo Redentor de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Bueno, nosotras venimos haciendo ya hace cinco años en la diócesis de Río Gallego, estas charlas sobre la trata de personas con fines de explotación sexual. La idea es hacer un trabajo de sensibilización y capacitación para poder todos juntos decir no a la trata de personas. Y bueno, hemos estado, como recién decíamos, ya abarcando toda la provincia. En este momento nos ha tocado la parte norte, ya estamos terminando. Si Dios quiere, mañana ya regresamos a nuestra comunidad. Y bueno, pasamos por los colegios, damos charlas a gente adulta en la parroquia. Hemos estado en varias parroquias y capillas. Y con los jóvenes de varios colegios, llegamos a todos en esta oportunidad, la próxima será. Y la idea es esto, ¿no? Hacer una sensibilización, prevención y capacitación sobre este flagelo que nos afecta a todos. Este flagelo, si bien es muy conocido y muy tratado, no solamente en ámbitos escolares, sino también a través de los medios de comunicación. Pero, ¿a ustedes qué las motivó para salir colegio por colegio del país a realizar esta charla? Bueno, nuestra misión específica como congregación es caminar junto a mujeres que están en contexto de prostitución y víctimas de la trata de personas. Eso es lo que nos motiva, bueno, es el mismo carisma. Y sobre todo, poder decirnos a la sociedad, no. Porque nosotras, a partir del dolor y la humillación de las víctimas, vemos lo necesario que es capacitarnos para que esto no suceda. Y, hermana Cirley, ¿cuál fue, cuál es la respuesta de los jóvenes ante estas charlas que ya estuvieron realizando en toda la provincia? Bueno, la respuesta de ellos es muy positiva. Y, más que nada, nos ayuda a poder ponerle nombre a lo que estamos viviendo, ¿no? Que muchas veces no se nombra y, como decimos nosotras en las charlas, lo que no se nombra y se oculta, se termina pudriendo. Entonces, el poder ponerle nombre nos ayuda a que hagamos conciencia de esta realidad y la podamos transformar. Y que la responsabilidad no es de los jóvenes, la responsabilidad comienza ya también desde los adultos, ¿no? Que esta sociedad se la estamos dejando nosotros a ellos. Sí, ayudarlos a ellos a que puedan decir que no y sean capaces de marcar una diferencia y transformar lo que les estamos dejando. Y, ¿tuvieron la oportunidad de poder entablar algún tipo de relación o conversación con víctimas directas de la trata? Sí, bueno, nosotras tenemos centros de atención donde estamos acompañando la vida de mujeres y, sí, estamos en contacto con ellas. Son muy crudos los relatos, sin duda alguna, de estas mujeres. Sí, por supuesto, son muy duros, muy aterradores, son personas muy humilladas, dolidas, heridas en lo más íntimo de su ser. No vienen con mucha conciencia porque te imaginas que vienen de mucha droga, de mucha alcohol, de muchas violaciones, vienen muy shockeadas y es un largo proceso de reconstruir el proyecto de vida nuevamente. Bueno, de acá, ahora están en Pico Truncado, van a seguir con estas charlas, ya no en Santa Cruz, pero en algunas otras partes del país. Bueno, seguimos en los lugares donde vivimos y, bueno, todos los años venimos a Santa Cruz. Así que será para Santa Cruz el próximo año, si Dios quiere, seguiremos porque nos han quedado muchos colegios y todo el mundo dice, ¿cómo no se quedan? No se quedan. En este momento no nos podemos quedar más, pero lamentablemente no llegamos a todos y, bueno, va a haber que venir una segunda vez.